Cuestionar los hechos y pruebas para identificar los estereotipos o prejuicios, visualizar la presencia de situaciones de desventaja que permitan evaluar su impacto de forma diferenciada, aplicar los estándares de derechos humanos bajo la premisa de la interpretación y argumentación para fundar la valoración y decisión ante la desigualdad y además utilizar un lenguaje incluyente. Para trabajar en la consecución de estos objetivos, contamos con una valiosa herramienta, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad. Este es un instrumento que fue creado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual con pleno respeto de la autonomía e independencia judicial, facilita a los juzgadores y juzgadoras la tarea de impartir justicia sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales, haciendo efectivo lo que la Constitución señala respecto al principio de igualdad, lo cual favorece el dictado de sentencias con perspectiva de género. Hoy en día, a través de las 31 unidades administrativas de igualdad y derechos humanos de los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia en el país, se implementan estrategias y líneas de acción de acuerdo al Programa de Trabajo 2014-2015, Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en los Tribunales Superiores de Justicia, así se intitula el programa. Esto ha sido a cargo de la Comisión de Igualdad de Género de la Conatriz, en el que una de sus acciones básicas fue la creación de los órganos internos en la materia que ya trabajan coordinadamente para transformar nuestra visión como operadores de justicia ante los problemas sociales. La licenciada Margarita Nahua Javier, el licenciado Adrián Fernando Novello Pérez, la licenciada Yanet Castro Lara, el licenciado José Luis Palacios Martínez, la maestra Ligia Rodríguez Mejía, y la licenciada Olga Tatua Sánchez. Respetuosamente, le damos el uso de la palabra al maestro Rafael Coelho Cetina. Señores integrantes del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto, ¿protestan ustedes cumplir con el cargo que se les ha conferido en los términos legalmente establecidos? Si no lo hicieres así, que la sociedad autodepante.